Hoy es un día muy especial por muchos aspectos, uno porque ya hace tiempo que nos habíamos comprometido a venir a Santa Rosa. Es un orgullo poder abrir un nuevo instituto en una provincia y en una argentina donde la pandemia ha afectado. También es un objetivo muy importante tener un instituto superior para también nuestros alumnos de toda la zona rural. Se está trabajando muchísimo en la escuela generativa secundaria rural donde se arma un circuito muy importante donde realmente están terminando y me pone muy contento que casi 70 alumnos de la ruralidad donde tal vez hace unos años era impensado que pudieran terminar la secundaria y hoy lo están terminando. Y a esos alumnos les tenemos que decir, nosotros los tenemos que invitar a este instituto superior que no termina en la secundaria que hay un poco más, donde las herramientas el Estado las tiene que tener, las brinda, son gratuitas y es de carácter social. La vacuna vino para traer una esperanza para que volvamos a la presencialidad en nuestras aulas que tan importante y tan necesario se hace. Y bueno, si nos toca cuidarnos porque siempre hemos priorizado la salud, si nos toca cuidarnos ya tenemos un aprendizaje de un año difícil que nos ha dejado una práctica enorme donde hemos aprendido a convivir con el uso permanente del barbijo, con el distanciamiento y que lo tenemos que seguir cuidando. El Estado hace un enorme esfuerzo para que todos los familiares hoy puedan disfrutar de una Navidad y de un año nuevo en familia que ese era nuestro objetivo. Así que deseo para todos un feliz año nuevo, que tengamos salud que es muy importante y que podamos pensar en un 2021 con la presencialidad de nuestras aulas. Gracias.